a espero se encuentren muy bien hoy les traigo este nuevo vídeo como vieron el título uñas cromadas con diseño pues no he visto yo por aquí que sobre el cromado hagan un diseñito entonces vamos a hacer un diseño facilito chicas utilizando una uña cromada y el restante de las uñas en tono rojo espero les guste el vídeo aquí apliqué el glitter así como en el vídeo pasado de cómo utilizar el glitter sin encapsularlo se los voy a dejar el link por aquí abajo también les voy a dejar el link de las uñas cromo aquí abajo en la cajita de descripción y si pues nada más vamos a pintar todas las uñas en rojo y solamente vamos a dejarla del dedito meñique en tono plateadito aquí está el gelcito el top gel lo vamos a poner en la uña de acento en la uña del anillito y pues lo vamos a curar en lámpara por un minuto y vamos a poner el efecto espejo así poquito para que de un efecto entre rojizo eso es el efecto que andamos buscando que de un poquito de rojizo unos reflejos rojitos y pues si si lo si lo lo conseguimos voy a estar haciendo un diseño en plateado unas flores muy muy sencillitas chicas ya las había hecho en otros en otros este en diseños una chica de youtube me preguntó que sí que si podía hacer un diseño con flores y pues aquí está el diseño con flores son muy sencillas pero muy muy bonitas se ven muy muy bonitas y voy a estar haciéndolo en varios deditos ah 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 como vieron chicas allá adentro puse un puntito así como una tirita para a marcar bien la florecita y aquí es donde les digo que lo vamos a hacer sobre el efecto cromo son las mismas flores solamente que son acomodadas diferentes pero miren chicas ese efecto cromo que bonito se mira se ve súper transparente si te reflejas como espejo y es lo que me encantó de este de de este kit que compré que por cierto no les he conseguido la dirección chicas y para cuando este video se publique yo tengo la dirección claro que si se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción si no encuentran la dirección ahí chicas es porque no la he conseguido pero en cualquier rato yo les estaré informando sobre el asunto aquí en el efecto cromo las hice en tono negro las florecitas y así es como se ven este es el resultado final espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye bye Adiós.